El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 137 casos nuevos de COVID-19 para un total de 100.193. Además, se dio a conocer la defunción de seis personas para un acumulado de 6.700. Se trata de 72 mujeres y 65 hombres de entre 1 y 89 años de edad. Entre ellos, 26 personas contaban con un esquema incompleto de vacunación y 47 que ya habían recibido sus dosis totales. Los casos identificados se concentraron en la jurisdicción número 1 con 80 casos en la capital Potosina y 8 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. En la zona 2 se presentaron 14 contagios nuevos, 9 de Matehual, 1 de Cedral, 2 de Guadalcázar, 1 de Santo Domingo y otro de Villa de Guadalupe. En la región 3 se identificaron cuatro más, uno de Agualulco, uno de Mesquitic, uno de Villa Hidalgo y otro de Zaragoza. En la zona 4 se presentaron 5, 2 de Río Verde, 2 de Alaquines y 1 de San Siro de Acosta. En la jurisdicción 5 se ubicaron 12, 6 de Ciudad Valles, 1 de Ébano y 5 del Naranjo. En la región 6 se detectaron 13 contagios, 4 de Tamazunchale y 9 de Gilitla, mientras que en la zona 7 no se presentó caso alguno. Las defunciones por esta enfermedad corresponden a 5 mujeres y un hombre de entre 26 y 87 años de edad. Tres de ellos residían en la capital Potosina, una en Santa María del Río, uno más en Villa de Reyes y otra persona en Guanajuato. Los fallecidos presentaron factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad pulmonar, enfermedad renal y edad avanzada. Cinco de ellos no estaban vacunados contra el coronavirus, mientras que una persona contaba con un esquema incompleto de vacunación. En ese sentido, se informó que el número de personas hospitalizadas es de 129, 43 en condición estable, 61 graves y 25 intubadas. Así lo confirmaron las autoridades sanitarias del estado. En resumen, se han estudiado 299,210 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado a 197,914, mientras que 1,104 personas permanecen en investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.